¡Kenny Tyler pasa el balón a su hermano Antoine y este machaca! Cuando los huskies de Washington perdieron a su mejor jugador, pensaron que el sueño de conquistar el campeonato había muerto con él. Pero Antoine volvió para darle a su equipo una fantasmal oportunidad. ¡Kenny, soy yo! ¿Pero qué te pasa? Es Antoine. ¡Ha vuelto! ¡Miradle, chicos! ¡Miradle! ¡Está aquí! ¡Os lo demostraré! Ese tío necesita ayudar. Tú pásala que yo hago el resto. ¡Dailer, defasa el balón a un compañero! ¡El balón entra! Estas cosas ocurren sin parar. Mantente alejado de esa chica. ¿Qué ha sido eso? ¿Una ilusión? Touchstone Pictures presenta a Marlon Wayans. ¡Atrás! ¡O te deshago la cara! Nunca te metas con un muerto. Y a Kadim Hargison en... El sexto hombre.